Hablemos ahora de curvas, de cuerpo, de cadera, de pelo, de mucha proyección Porque también en la fiesta de la Cácara nos sopamos a la Huila Denfra Y ya nos contó sobre algunos proyectitos que está trabajando, por supuesto Y mi amor, esas curvas se quedaron ahí plasmadas en la cámara del purgatorio Vamos a verlo La Huila Denfra, cuéntanos, Denfra, proyectos, canciones, nuevas, colaboraciones Bueno, la verdad estamos trabajando bastante fuerte, gracias a Dios Ya un poco más enfocada en lo que son los proyectos que vienen Ahora mismo estamos concentrados en lo que es una gira por Houston y Dallas Vamos a estar visitando Honduras, también Perú Así que estamos bastante fuerte en eso, en lo que es la gira promocional de Mi Nuevo Tema Tu Nuevo Tema es? Rika Rika con Esconinco Y la Duo con Esconinco La canción ha tenido muy buena aceptación, gracias a Dios Y la estamos trabajando, y estamos trabajando en otro nuevo tema también, a Duo A Duo, ¿con el mismo? Con el mismo Hay video de Rika, ¿vas a hacer el video de Rika? Bueno, estábamos preparando el video de Rika Tuvimos que aplazarlo por problemas de salud de parte mía Y también que Esconinco tuvo que viajar a su país para compromisos Y entonces tuvimos que aplazarlo, pero próximamente tendremos video de Dios primero Hablando del tema de salud, ¿cómo sigues con tu lesión? ¿Cómo sigues con tu lesión? Bueno, gracias a Dios me siento un poco mejor, ya tengo una semana que empecé de nuevo Lo que es el entrenamiento, así que vamos ahí agarrada de Dios tratando de avanzar No, no estás haciendo negocio, piensas hacer algo diferente, lanzamiento de ropa, calendario Yo amo la música, me encanta la música y todo lo que se vaya dando a través de la música lo voy a tomar en cuenta Bueno, un beso bien grandotorte para todos mis amigos del purgatorio, los quiero mucho de parte de la Willa Dempra, bye Oye, ella es una mujer rica, con curvas, ¿sabes qué? Ese outfit, me la doy para ahorita que estamos hablando de un todo un poco Dio mucho de qué hablar, porque ella siempre es controversial, mi amor Ella se pone sus cosas escotadas, mucho gusto, mucho seno, muchas cosas Y se veía divina, me encantó también ese nuevo look que está luciendo ahora Que está como en colores rubios Y se ve riquísima, totalmente, hashtag rico todo Y me encanta verla, así que qué bueno para ella, ya que se está mejorando por supuesto Ella nos había ya acompañado aquí en el programa Y con esta canción que estaba escuchando de fondo junto a Xconinco Ella hizo unos movimientos, mi amor No, yo me imagino que así mismo ella tiene que estar preparando el video Dice que no lo pudo grabar porque Xconinco tuvo que retirarse del país Pero yo me imagino que eso va a venir bien sexy, sensual, fire La de hoy viene con todo en el video de rica Así mismo es, bueno, ya saben, le deseamos todo el éxito del mundo a Denfra Ella como siempre nos va a sorprender Yo quiero ver qué se va a poner para este video Porque ella, como Laura lo mencionaba, ella se viste rico, rico Tú te deberías ponerte algún tipo de los outfits así ustedes dos Como de esas que usa Denfra así, que ella nada más se tapa aquí Y nada más se tapa aquí y ella sale rica y se divina Bueno, la que puede, puede, ella puede, así que lo hago Eso iba a decirte, es el queer power para impactarnos Ella lo puede hacer, así que bienvenida Denfra y que muestre la que puede Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!